hola qué tal estás en el canal abismo canal más profundo de youtube mis amigos como han estado espero que se encuentren bien y de lo mejor bueno amigos en esta ocasión vamos a presentar estos tres autos que conseguimos hot wheels así es amigos fuimos de cacería y encontramos estos tres modelitos la verdad que el primero me encantó lo vi me quedé enamorado de esta pieza es nada menos que se pagan y utopía me gustó el color me gustó el diseño me gustó todo y bueno amigos pues como ya les dije en otros vídeos he estado consiguiendo varios carritos de esos túneles y bueno acá tenemos uno más y pues también soy fan de coleccionar batimóviles y bueno amigos pues aquí hay otro más bueno amigos que les parece si les presento el primero el primero es nada menos que éste pagan y utopía la verdad está genial está está bellísimo me encantó bastante vean esta belleza la verdad es que sí esto es de hot wheels y se la sacaron con este vean qué bonito diseño el color también me gustó bastante vemos que la parte de abajo vemos que la parte de abajo es plástica vemos los rines vemos el modelo tan deportivo vemos todo lo que tiene atrás que es prácticamente pues bellísimo las formas ahí vemos ahí vemos arriba es una belleza esto ahora que sí me encantó esta esta pieza vean estoy sin palabras porque la verdad que está tan encantador está este este modelo ahí vemos arriba por arriba vemos el cofre vemos los los faros un coche súper bonito la parte de abajo pues aquí está amigos este pagán y utopía de hw exóticos el 5 de 10 amigos la tarjeta de presentación es toda una belleza me rodean este pagán y utopía me gustó el color lo que lo que más me atrajo fue el color está muy 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 bonito pues si es amigos los vean esta belleza de este pagán y utopía la verdad que es una buena cacería encontrármelo no cuando lo vi pues no dudé en llevármelo la verdad que es una pieza bastante bonita y por 35 morlacos pues la verdad es que te llevas una excelente pieza bueno amigos pues el siguiente es este porsche 91 turbo 3.6 es de la serie tunet el 2 de 5 y vemos la tarjeta de presentación de este carrito porsche y presta en todo negro lo único que sobresale pues es un poco las los rines ahí vemos el acercamiento de los rines está ahí están los rines amigos pues si brilla vean ahí se puede apreciar como brilla la pintura es una pintura muy bonita le pusieron una pintura bastante brillosita se ven los espejuelos de color azul azul claro de atrás tiene un número de como de serie turbo vemos también tiene un pequeño alerón por ahí ahí vemos el alerón acá se puede apreciar bien y pues si la pintura está muy bonita amigos ahí vemos la pintura de color brillante está muy bonita de la parte de adelante vemos también en un número de serie y vemos los faros y como les dije lo que sobresale o lo que resalta es la pintura che como brillosita como abrillantada no pues sin duda es una buena pieza amigos este este porsche ahí vemos como sobresalen los faros pues es una buena pieza amigos aquí está amigos ya lo tenemos pasa a la colección del canal abismo ahí tiene 964 turbo así dice la tarjeta de presentación y así dice el carrito pues bueno amigos en otra casería nos encontramos este batman este carrito de batman el dc arcan night ahí vemos el caballero de arkham batman pues otro modelo más amigos que se incluye en la colección del 4 de 5 vemos de la serie batman batman arkham night batim móvil bueno pues ahorita lo único que tiene de nuevo pues es las franjitas en color amarillas y esa parte de color cromado se han salido se han salido varios modelos como este como este yo creo que tengo por ahí un blanco un blanco un un carro como este igualito pero en blanco es como como para la nieve no y ahí vemos el tubo de escape las llantotas las llantotas están grandototas como de equipo rudo ahí vemos la parte cromadita ahí pueden observar ahí está bien ahí se ven los detalles de este batim móvil y vemos los detalles de la parte posterior la parte de arriba vemos esas franjas en color amarillo vemos el frente las llantotas que al parecer pues son de uso rudo pues yo he estado comprando bastantes carros de batman amigos aunque pues realmente a veces este pues lo único que difiere es el color ya que a veces este modelo lo encontramos en azul luego en cromado en azul cromado pues Hot Wheels pues a veces juega con uno ¿no? nos engaña con el mismo modelo este modelo por ejemplo pues puede venir en 5, 6, 7 variantes ¿no? y así van saliendo cada caja siempre sale casi un batman y como pues con diferentes variantes nada más como les dije es el mismo modelito solamente con una variante en este caso porque pues trae las líneas en amarillo pues que les parece si en la próxima vienen líneas rojas o en azules y pues se hace un nuevo casting y bueno amigos pues así se las gasta Hot Wheels de repente en sacar el mismo el mismo el mismo molde el mismo modelo pero con una pequeña variante y bueno pues uno como coleccionista luego a veces cae uno cae uno pues andar comprando el mismo siempre pero nomás con una diferente variante así es amigos pues que les pareció esta cacería que hicimos en Mamá Lucha ya saben yo siempre voy a Mamá Lucha ahí a veces me pueden encontrar en algunos Mamá Luchas pues cazando buscando los carros que a mí me gustan claro no compro los que pues los que recomiendan o los que a la mayoría le gustan pues yo compro los que a mí me gustan este por lo regular siempre hago eso no no me dejo llevar por los demás simplemente compro los que a mí me agradan y a los que a mí me gustan y bueno amigos pues ahí están estos tres modelitos espero que les haya gustado este video solamente les pido por favor que dejen su like para que este video pues vaya a más personas ya que pues si ven el video pero no ponen su like pues no llega a más personas llega a un número reducido de de espectadores bueno amigos pues nos estamos despidiendo hasta luego chao esto fue el canal lo mismo lo mismo y y y Gracias por ver el video.